Dicen que soy un bohemio Que amo la guitarra Que son sinvergüenzas Que sirven el trago a la orilla del mar Un hombre, eso no lo digo yo Esto le castiga a Dios Dicen que soy un bohemio Pago en pedernino, galandra topino Que me amarro bien los pantalones Cristiano de día, sin regla de no Quedo cual seductor Beber, beber, beber Ahí viene la bohemia Y ella es la que me interpreta el alma Ahí viene la hebra Y en los brazos de Morfeo La veo que queda Intencionalmente deja Cuatro deus para seguir la rumba hoy Ay, me gusta el trago Me gusta la sentia Que son riendas sueltas Con dispositivo y que saben amar Ni loco ni puesta Si penas ocultas Inmortalizo el instante Y que te voy a amar Ay, mi reina Me gusta salir contigo Ay, amor No más es tocar la puerta Y ahí está Y la fuma de ayer Ya se me pasó Y esta es otra raja La que traigo hoy Ay, me gusta parrandear Hasta las seis Ay, es donde se ve Si me queréis Me gusta parrandear Hasta las ocho Que por el mañanero Yo respondo Oye, la amada Esto sabe a Barranquilla Y dicen que a nada Me arrugó Y es verdad Y dicen que bebo es de propio Que nada me importa Me importa es mi hembra Que me se ve el alma Y cualquier esquina Me besen yo ya Un, dos, tres, va Y eso no lo digo yo Eso no le gusta a Dios Dicen que uno es desborracho Que el bar es el rancho Picaflor nocturnal Mi guitarra Mi guaro Mi whisky Y el güey que nos lleve Que cante silvestre Y a tomar Y a tomar Beber 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 Ahí viene la hueña Y ella es la Que me interpreta el alma Ahí viene la hembra Y en los brazos Contigo Ay amor No más es tocar la puerta Y ahí está La juma de ayer Ya se me pasó Esta es otra rascada Que traigo hoy Ahí me gusta parrandear Hasta las seis Ahí es donde se ve Si me queréis Me gusta parrandear Hasta las ocho Que por el mañanero Yo repongo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Y cuando salen Taconá Yo no sé Ni qué es lo que me da Ay, yo 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 Con elegancia Hijo Ay, yo 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 Cometelo vivo No te duermas Que apenas son Las dos de la mañana Ay Y con este son sonete Recordamos Al gran Tuto Viñán Mi compadre José Jorge Monsalvo Prende y apaga 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 Qué problema con los focos, oiga Ah Qué cosa Qué cosa Ta, 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 ta Música Que son sonetes tan lindos Ay, 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 ay Suavecito Nene, 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 nene Vamos fría Métete en el swing Ta, 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 ta Música Miguel Está juicioso Música Primito Música 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 ¡Gracias!